Efectivamente, José Guadalupe Posada fue el inventor de la catrina mexicana. Hola, soy Antonio García Villarán y te quiero contar la historia que me pasó un día cuando yo iba por Sevilla visitando una de mis librerías favoritas y me encuentro un libro así y me dice mi librero oye, esto te puede gustar, que te gustan mucho las calaveras a ti. Y entonces veo que era efectivamente el libro de Posada, de esto hace un montón de años. Y claro, abro el libro y aparecen un montón de calaveras, un montón de grabados. Al ver estas imágenes es que me viene toda la historia del arte occidental. Me vienen a la cabeza los grabados de Goya, los dibujos de Tulum Lothres, las imágenes a los Kirchner, el expresionista alemán. También me viene algo del oscuro de Kubin, de la pintura romántica también y sobre todo de Hans Holbein. Un pintor que a mí me gusta mucho además, él fue el creador de la danza macabra, que inspiró mi danza macabra contemporánea. Entonces dije, lo tengo que investigar porque esto es que me parece excepcional. Y efectivamente descubro que se llama José Guadalupe Posada, que nació en Aguascalientes, en México, en 1852, 52-53. No se sabe todavía la ciencia cierta. Y murió en 1913, el 13, mi número favorito. Pero lo que más me gustó de todo es que Posada fue el inventor de la catrina mexicana. Es decir, prácticamente de la identidad de México. Esta imagen que ves aquí fue la catrina por la cual después Diego Rivera la populariza y se convierte, yo creo que en uno de los símbolos más importantes de México a nivel mundial. De hecho, Diego Rivera, que ya le dediqué un vídeo hace poco, en un detalle de uno de sus murales más importantes, que es Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, se ve esta catrina, además con un plumaje por aquí, con un sombrero. Y al lado está Guadalupe Posada, al otro lado está Frida Kahlo y debajo se ve al propio Diego Rivera de niño. Pero claro, tú te preguntarás, bueno, ¿y esta catrina qué es? Bueno, pues la catrina es un personaje crítico. Es una calavera que simboliza a una persona rica con un tocado del siglo XIX. Y estos eran unos grabados que se publicaban en los llamados periódicos de combate, que eran periódicos populares que hacían una crítica social bastante fuerte. La palabra catrina viene de catrin y catrin significa hombre elegante y bien vestido. Estas calaveras que tanto pintaba Posada, pues iban vestidas de gala o iban subidas a caballo, asistían a fiestas de la alta sociedad. Y claro, la crítica de Posada era mostrar la miseria, los errores políticos y sobre todo la hipocresía de esta nueva alta sociedad mexicana que realmente querían ser como los europeos, o sea, querían ser como los españoles o como los franceses, renegando incluso de su sangre indígena. O sea, eso pues lo criticaba Posada, bueno, y muchas personas. Pero te cuento otra curiosidad. A este esqueleto se le llamaba la calavera garbancera. ¿Y por qué? Porque estas personas vendían garbanzos. Y aunque un esqueleto es una persona, pues que ya no tiene carne, que está muerta, estas calaveras sí tenían vida, sí realizaban acciones. Hoy día podemos ver las catrinas en todo México. Se ha convertido en símbolo del Día de los Muertos. Y como ya te digo, se ha conseguido meter en el subconsciente del mundo entero porque no hay más que ver, por ejemplo, películas como Coco, de 2017, donde aparecen catrinas por todos lados. O, por ejemplo, en 2020, la Liga de los Cinco. O en 2021, Catalina la Catrina, especial Día de Muertos. Es decir, que Posada consiguió hacer algo que le ha sobrevivido. Pero, ¿quién fue Posada realmente? Porque muchos datos no se tienen de él, ¿eh? Lo que sí se sabe es que murió a los 61 años completamente alcoholizado. Porque eso sí, él nació pobre y murió pobre. La verdad es que tuvo una vida muy intensa porque no paró de currar, o sea, trabajaba muchísimo. E incluso llegó un momento en el que tuvo tanta fama que no daba gasto con los encargos que le salían. Es otra cosa. Posada, aunque era muy crítico socialmente, él trabajaba de encargo. Es decir, él trabajaba para imprentas, para periódicos y le decían, oye, tienes que hacer un grabado donde muestres, por ejemplo, el asesinato que ha habido de fulanita de tal, o la aparición de la virgen en tal sitio, o las calaveras, por ejemplo, o este otro en el que se critica el gobierno. Pues Posada lo hacía. Pero hay algo que me encanta de Posada y es que él nunca dejó de investigar sobre las técnicas de grabado. De hecho, llegó a tocarle la lotería y con ese dinero lo utilizó para seguir investigando en técnicas que, bueno, ya controlaba, pero que quería controlar más, como por ejemplo, la litografía, los grabados en plomo, en zinc, la xilografía, en fin, que a él le gustaban todas las técnicas y era excelente. Bueno, y si tú quieres ser excelente dibujando, si no sabes dibujar, te recomiendo que hagas mi curso de dibujo en Crea13, mi academia. Te lo digo, tanto si sabes dibujar un poquito como si no sabes hacerla o con un canuto, si haces los ejercicios de mi curso, aprenderás. Te dejo enlace aquí en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Pero bueno, tú te preguntarás, ¿y Posada estudió algo? ¿No estudió nada? ¿Dónde aprendí a dibujar? Pues mira, de pequeño, su hermano mayor era profesor y claro, él le ayudaba en la escuela entreteniendo a los niños. ¿Y cómo los entretenía? Pues le hacía dibujitos así y de camino aprendía algo. Pero claro, Posada lo que quería era dibujar, dibujar, dibujar. Y su padre le dijo, pues mira, vete con tu tío Manuel, que es alfarero, y trabaja un poco con él. Y él se dedicó a pintar vasijas, con lo cual iba entrenando. Pero aprendió a dibujar en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Es decir, que sí, que fue a una especie de academia de dibujo. Y después se metió de aprendiz en el taller de Trinidad Pedroza. Y es que Posada, atención, atención, a los 15 años ya era considerado un artista. O sea, un artista que podía trabajar y de hecho trabajaba y trabajó muchísimo. Cuando se mudó a la ciudad de León, abrió su propio taller e incluso fue profesor de litografía en una escuela secundaria. Pero Posada, como ya te he dicho, tuvo una vida trágica. Bueno, se sabe que se casó con María de Jesús Vela y tuvo un hijo. Hay algunas biografías por ahí que dicen que no, que el hijo no era de María de Jesús Vela. Pero otros dicen que sí, ya aquí está la creencia popular. Yo creo que sí, que evidentemente él se casó, tuvo un hijo. El hijo empezó a estudiar en la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones y que estudió fotografía aplicada a la industria de la fotorreproducción. Concretamente, se dedicó a estudiar la fototipia. Pero, claro, la mala suerte llamó a su puerta y a los 17 años su hijo falleció. Falleció de tifo, que era lo que se llamaba antes la enfermedad de los pobres. Juan Sabino Posada Vela, que así se llamó su hijo, contrajo esta enfermedad a través de los piojos. O sea, fíjate tú. Y yo creo que ese fue el inicio del fin. ¿Por qué? Pues porque Posada empezó a martirizarse, empezó a beber demasiado. No se sabe si la mujer la abandonó, si murió. Pero el caso es que cuando él muere a los 61 años, nadie reclama su cuerpo. O sea, el cuerpo de Posada está en una fosa común o lo metieron en una fosa común y se perdió. Se conocen hasta 32 periódicos en los que trabajó. Luego, varias imprentas donde hizo programas de mano e incluso ilustró muchos libros. Hay mitos que dicen que Posada llegó a estar en la cárcel por las caricaturas que hacía, por las críticas que dibujaba a Porfirio Díaz, por ejemplo. Pero el caso es que parece ser que no, que no estuvo en la cárcel porque, como ya he dicho antes, Posada trabajaba de encargo. Y hay grabados de Posada a favor de Porfirio Díaz y también hay grabados de Posada en contra de Porfirio Díaz. Con lo cual, él hacía lo que le decían. Pero bueno, lo que más me interesa a mí de Posada son sus calaveras. O sea, los dibujos maravillosos, magníficos. Te dejo aquí ejemplos, pero investiga por tu cuenta. Te va a encantar. Pero claro, ¿de dónde vienen las calaveras? Muchos dicen que Posada era un estudioso de los prehispánicos. Pero claro, otros dicen que no. Que durante aquella época, el siglo XIX y principios del XX, que la peste, por ejemplo, asoló a la ciudad de México y dejó muchos cadáveres, muchas calaveras por allí. Y eso él de niño lo vio y, bueno, lo tenía en su cabeza. Se inspiró en eso. De hecho, la primera calavera que publica Posada la hizo en El Jicote, una revista de 1871 en el que él dibujó a una calavera con una guadaña. Como te digo, yo me siento muy identificado con Posada, sobre todo con su imaginería. Es diferente, o sea, yo uso las calaveras para otra cosa, pero a mí los cráneos, los huesos, todo esto me fascina. ¿Por qué? No sé, porque de niño ya me gustaban. Yo no he vivido nada esto de la peste, ni he visto tantos cráneos en mi vida, no. Pero es algo que lo traigo dentro de mí, me gusta y lo hago. Por eso pienso que Posada también, el hecho de que pintase tantas calaveras, tenía que ser, en cierto modo, puede ser, puede ser, por gusto personal. Mira, calavera está en el vaso. Pero hay algo que tengo que decir, y no me gusta absolutamente nada, porque se dice, para denostar un poco la obra de Posada, que, bueno, es que él hacía arte popular, arte popular. Y lo que dicen esto, que en cierto modo llevan razón, o sea, arte popular, arte para el pueblo, pero bueno, un grabado de Goya no es arte popular también. Yo creo que esto se dijo para quitarle valor a estas imágenes que son potentísimas, que son de un expresionismo brutal, y que sí, que sí, que se plasmaban en cajetillas de cerillas, de cigarros y en cajas de puros también, en vinos, en medicamentos, en recetas de cocina, en carteles taurinos, también, por supuesto, en carteles de teatro, de circo, en grabados de esoterismo, en juegos de mesa, también haces juegos de mesa, en cuentos, en cancioneros, y no te creas que hacer estas imágenes es fácil, porque la mayoría de ellas están hechas únicamente con una sola tinta, o sea, con el negro y, bueno, usando el blanco del papel. Estos dibujos tan puros, tan fuertes, esto no es fácil de hacer, ya te lo digo yo. Tienes que saber mucho de composición, de dibujo, de narrativa, de todo. Además, a esto añádele que son miniaturas, con lo cual son más difíciles de hacer. Muchas de ellas las hacían grabados con buril, o sea, para que tú me entiendas, arañando una plancha de zinc, literalmente con una especie de punzón así, hacia las líneas, ahí se metía la tinta y después, pum, la plasmaba en el papel. En 1892, cuando Posada ya tenía 40 años y era reconocido realmente, o sea, a él no le faltaba trabajo, entró precisamente a colaborar con una de las imprentas más conocidas del lugar, la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. De hecho, es la imprenta que conserva el mayor número de grabados de Posada. Respecto a las temáticas, pues era una especie de ilustrador de lo que pasaba en la sociedad. Bueno, estos son catástrofes naturales, milagros, crímenes, escándalos, muerte por celos, peregrinaciones, sucesos sensacionalistas, de esto hacía muchos, cuentos de amor, retratos patrióticos, pero lo que yo creo realmente es que Posada retrató la condición humana. Porque estas imágenes pueden ser universales, o sea, esto sí pasó en México, pero pasa en cualquier lugar del mundo. Para mí, Posada consiguió dibujar la miseria, el amor, la tragedia, lo cotidiano, lo marginal, el placer, el odio, la fe, en fin, que retrató al ser humano como nadie. Pero la gracia de todo esto, fíjate, fíjate el punto, es que Posada hizo estas imágenes con un fin efímero. O sea, claro, estas imágenes eran panfletos que se tiraban por ahí, estaban hechas sobre papel de periódico o en cajetillas de cerilla. Y fíjate la paradoja, que estas imágenes han pervivido hasta hoy. Y cada vez se está valorando mucho más a Posada. Tanto es así, que yo salí también a esta librería y digo, bueno, a ver si encuentro otro libro de Posada o algo así que me inspire. Y encontré otro, te lo voy a enseñar. Pues veo este libro y digo, mira, Posada, aquí está, otra vez. Qué bien, pero que me parece un poco diferente este libro al otro. Veo la portada y dice, Manilla. ¿Cómo? Manuel Manilla, grabador mexicano. Investigo un poco y veo que Manilla es anterior a Posada y que Posada se inspiró en Manilla. Bueno, bueno, me explotó la cabeza. Dije, bueno, yo quiero saber todo sobre este hombre. Así que me puse a investigar, me puse a investigar. Y te lo voy a contar en el siguiente vídeo. Pero si te ha gustado este, ya sabes, revienta el botón de like, suscríbete. Puedes ayudar al canal desde aquí para que siga haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos muy pronto.